Toda la belleza que me rodea, que despierta en mí un mayor porqué. Cuanto más abres los ojos menos ves, porqué yo, porqué aquí y todo es. Me enamoro, sonrío, lloro, se me eriza la piel. Si me rompo, me asusto y corro, no se hace a quién. Todo apunta a lo es más loco que es azar, que aquí no hay más y no hay un quién. Entre las anestesias y la agnosis de lo sensible, he bajado los brazos, relajado los puños, he encontrado algo puro que me deja ser niño y en que no conozco el artista más vivo. Y algo se ha removido en lo profundo. Hay algo tan romántico, tan inmenso e infinito, con tanta belleza que es osa. ¿Por qué me pone en el segundo sitio? Pero hoy el miedo es distinto, todo lo real es ser real. Hoy el dolor es acompañado, hoy soy hijo, soy amado, hoy soy conso y para ser rodeado. Por el abrazo de alguien tan real, que tiene que ser verdad. He pasado de lo casual a lo causal. He cruzado el umbral con miedo y al final lo reconozco, soy pequeño y eres tan real. De aquí la relación no paso mal, los colores que me faltaban han llovido de ti. Sin embargo, es mi decisión buscarte en mí. Lo creado y admirado me apunta a ti. Yo decido si profundizo, me quedo así. Entre las anestesias y la hipnosis de lo sensible. He bajado los brazos, relajado los puños, he encontrado algo puro que me deja ser niño. Alguien que no conozco, el artista más vivo y algo se ha removido en lo profundo. Hay algo tan romántico, tan inmenso e infinito. Hay tanta belleza que asusta porque me pone en el segundo sitio. Pero hoy el miedo es distinto. Todo lo real es heredad. Hoy el dolor es acompañado. Hoy soy hijo, soy amado. Hoy soy con soy para ser rodeado. Por el abrazo de alguien tan real, que tiene que ser verdad. ¡Gracias! 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 Gracias.